Oración Espiritual Oh amado Dios, te pedimos que nos alejes de todas las fuerzas negativas de la naturaleza, que puedan afectar a nuestras naciones. Padre Celestial, Tú eres mi amparo ante la amenaza, Tú eres mi fortaleza cuando estoy débil, Tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Te pedimos Señor, que alejes nuestros temores y que escuches nuestras súplicas, apacigua los temblores de la tierra, queremos sentirnos seguros, ayúdanos con Tu protección ante estos efectos de la naturaleza. Yo confío en Ti, aunque estremezca la tierra con braveza, confiaré aún cuando ordene la evacuación por el peligro. Por eso no temeré, aunque la tierra tiemble, porque Tú, mi Dios, eres mi pronto auxilio. Señor, no nos dejes desprotegidos. Acuérdate de nuestros hermanos que están en peligro. Protege a los desamparados, protege a los animales. Te pedimos Señor, que alejes nuestros miedos y que escuches nuestras súplicas. Ayúdanos a tomar con calma los temblores que pasen, que podamos resguardarnos sanos y salvos. Gracias por darme dominio propio para calmarme, pensar y actuar con inteligencia. Gracias por darme amor para orar y ayudar a los demás. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta. Amén.